Y si te gusta la jarana con una paisana, del brazo te irás y vive Dios. Que como México no hay dos, donde hay amor, puedes quedar como un señor, pero manito ten cuidado, a donde vas galanteado, porque un tal Juan Charrasqueado resultó perjudicado por no ser madrugador. México, México, bendita sus mujeres, bendita la canción que al mundo le entregó tu corazón. México, México, entre las flores eres la feria de la flor, la feria de la flor para el amor. México, 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 México.